...talla de oro en el campeonato del mundo de quesos. Los ganaderos vascos se implican en el cuidado medioambiental... ...al ritmo que lo hace la sociedad o incluso aún más concienciados. Y lo hacen por los beneficios económicos que a largo plazo... ...les puede traer la aplicación de medidas medioambientales. Pero, sobre todo, por la concienciación del colectivo... ...respecto a un problema que repercute directamente... ...en la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Un ejemplo del compromiso con el medioambiente... ...lo vemos en esta explotación avícola de FICA. En la granja, la Rave, ya han colaborado en numerosas ocasiones... ...y ahora lo están haciendo de nuevo. La Rave es una granja con 200.000 gallinas ponedoras. Tenemos una explotación en la que actualmente tenemos... ...200.000 ponedoras... ...divididas en diferentes lotes de edad... ...y luego lo que es la comercialización... ...estamos metidos en una cooperativa que se llama Odoce... ...y se hace una comercialización directa al consumidor, vamos a decir. Este gran número de animales provoca la emisión de gases... ...sobre todo derivados de la alimentación. En junio del pasado año, Naker se puso en contacto con ellos... ...y se inició una nueva colaboración que permite obtener datos... ...sobre la emisión de gases... ...interpretar dichos datos... ...y en base a esa información... ...minimizar las consecuencias aplicando las medidas necesarias. Esto fue en junio que se pusieron en contacto conmigo desde Naker... ...porque hemos trabajado más veces con Naker... ...en otros temas de tipo de analíticas y cosas de esas... ...y me llamaron y bueno, estaba dispuesto en que se haría la investigación... ...no tenía ningún problema. Hombre, yo creo que el tema medioambiental... ...está en boga ahora en toda la sociedad... ...entonces siempre que hagamos las cosas mejor... ...y demás pues será beneficioso para todos, vamos... ...eso es lo que pensamos desde la RAVE. Naker eligió esta granja por cercanía... ...y por su disposición habitual a colaborar. Estamos en la granja de la RAVE, aquí en FICA... ...y estamos midiendo amoníaco y gases de efecto invernadero... ...desde comienzos de septiembre prácticamente. En este caso elegimos la granja de la RAVE por su cercanía... ...la accesibilidad de trabajar aquí... ...y además porque por normativa europea... ...están obligados a aplicar MTDs en su granja. En una sencilla estación se recogen y analizan los datos. Tenemos un analizador fotoacústico... ...como podéis ver aquí... ...que analiza los gases a tratar... ...que son la amoníaco y los gases de efecto invernadero... ...o CO2, metano y óxido nitroso... ...que van acompañados de un multisampler... ...que va cambiando de canal en canal... ...los diferentes puntos de muestreo... ...y todo ello integrado con un SCADA y un software... ...que es en el que trabajamos los datos a analizar. En esta explotación básicamente... ...a pesar de que nuestro equipo analiza tanto amoníaco... ...óxido nitroso, CO2 y metano... ...nos centramos básicamente en el amoníaco... ...pues es el parámetro relacionado directamente... ...digamos con la nutrición de las gallinas... ...en este caso la nutrición proteica... ...en función de la nutrición proteica de las gallinas... ...las concentraciones de amoníaco en granja... ...pueden oscilar. Esto es un data logger en el que se registran... ...todos los datos de ventilación. Cada cinco minutos está programado para que recoja... ...los momentos de activación y desactivación de los ventiladores... ...que posteriormente nos servirá para hacer el cálculo de las emisiones. El analizador de gases va equipado con un modem... ...que nos permite conectarnos desde Naker... ...sin tener que venir a granja periódicamente... ...para revisar los datos. Es decir, es un sistema muy cómodo... ...que nos facilita mucho el trabajo... ...y supone una gran mejora a la hora... ...y una gran comodidad para el trabajo diario. Este ciclo de gallinas terminará en febrero... ...a continuación haremos un periodo de vaciado... ...con el que calibraremos los ventiladores... ...y logremos hacer un ciclo entero de... ...de las gallinas durante un año aproximadamente. El control de los gases de efecto invernadero... ...es una demanda de la sociedad... ...y los ganaderos son conscientes de que forman parte de ella. Hombre, yo creo que es muy importante que los ganaderos... ...se impliquen en temas medioambientales... ...porque es algo que lo demanda la sociedad... ...y formamos parte de ella, vamos. Aritz ya ha concluido su trabajo hoy en la Rave... ...sin embargo aún queda mucha labor por hacer... ...tanto en la granja como en el centro de Neyker... ...donde a través de un módem se reciben también los datos. Otro ejemplo de compromiso medioambiental... ...es esta explotación porcina en la localidad Alavesa de Legarda... ...son dos mil cerdos para carne... ...y la filosofía de la empresa es ofrecer... ...la máxima calidad al consumidor final. Pues producimos aquí, producimos carne... ...procuramos que sea de la mejor calidad... ...para eso empleamos productos todos naturales... ...está en... ...está todo... ...todo el pienso que viene es a base de cereal. Pero esta gran cantidad de animales genera muchos purines... ...desde hace más de una década en esta granja... ...trabajan para reducir su impacto a través de tratamientos. La información es fundamental... ...para que estos tratamientos sean eficaces. Desde que montamos las explotaciones... ...ya llevamos tras de ellos... ...vamos haciendo tratamientos y... ...y todas las mejoras que salen en el mercado... ...para evitar el tema de olores... ...y la contaminación... ...o el efecto invernadero que podemos hacer... ...o vamos... ...lo que afectamos... ...a la atmósfera. Estamos en contacto con... ...organismos de aquí... ...como puede ser medio ambiente... ...ayuntamiento... ...por otra parte está... ...la asociación de Sergal... ...que también está... ...estudiando todo el tema este de... ...de los purines... ...como utilizarlos... ...y cómo minorizar... ...los efectos que tiene... ...y... ...lo último que estamos es... ...ahora mismo con Necker... ...haciendo unos experimentos... ...para ver los resultados de los productos... ...en... ...en lo que son los purines... ...vamos en la reducción de... ...de emisiones y demás... ...somos muy conscientes de que... ...el medio ambiente que cuidarlo... ...intentamos hacer lo mejor posible... ...y... ...teniendo datos... ...se puede corregir... ...eh... ...cuando no tiene unos datos... ...y no se molesta... ...no sabe lo que hace... ...pero igual está haciendo una... ...una burrada". El Instituto Vasco de Investigación... ...y Desarrollo Agrario... ...Naker Tecnalia... ...ha puesto en marcha... ...una unidad móvil... ...de monitorización ambiental... ...para evaluar in situ... ...las emisiones de gases... ...de efecto invernadero y amoníaco... ...en explotaciones ganaderas... ...cada mañana la unidad móvil... ...deja las instalaciones de Naker Tecnalia... ...para dirigirse a una explotación ganadera... ...actualmente está trabajando en Legarda. El tubo de polietileno... ...va a llevar un flujo de aire limpio... ...que lo limpiamos en el laboratorio móvil... ...y lo que va a hacer es... ...circularse... ...por dentro de... ...de la cámara flotante... ...entonces... ...por este racor de aquí... ...va a venir el aire limpio... ...va a crear una turbulencia... ...la cámara está... ...flotando en el purín... ...hasta este punto... ...y entonces... ...mediante esta cámara... ...se va a tomar una muestra... ...junto con el flujo de aire... ...que va a ir... ...por este otro racor... ...por este otro tubo... ...que es de teflón... ...entonces es este tubo de aquí... ...que va a terminar... ...otra vez en la unidad móvil... ...que es donde tenemos... ...el equipo de medida de gases". En esta explotación... ...están constantemente... ...buscando alternativas... ...para mejorar. Son dos naves... ...como está viendo... ...temos... ...una capacidad... ...para 2.000 cerdos... ...que son engordados... ...con pencho cereal... ...y... ...o residuo... ...que es el purín... ...que se echa a balsa... ...y... ...después se lleva al campo... ...donde usamos... ...unos 40 hectáreas... ...de... ...de cereales... ...que producimos aquí... ...no campo... ...y... ...el problema está más... ...sobre el olor... ...que produce... ...más estamos... ...fazendo tratamientos... ...fazendo pesquisas... ...y... ...para quitar del medio... ...este problema. Desde que llegué aquí... ...que son 4 años... ...está continuamente... ...y... ...vamos... ...no se para... ...sempre buscando alternativas... ...en feiras... ...que se buscan mejor... ...y... ...sempre... ...están haciendo trabajos... ...que está quitando... ...y nos ayuda a mejorar... ...este... ...proceso de... ...quitar más olor... ...los resultados... ...de las mediciones... ...servirán para evaluar... ...las distintas tecnologías ambientales... ...implantadas en cada centro de producción... ...con el fin de reducir... ...el impacto ambiental... ...sobre el suelo y el aire... ...de las tecnologías ambientales... Esta iniciativa... ...está cofinanciada... ...por el programa... ...Interreg Atlanticaria... ...mediante el proyecto europeo... ...BATFARM... ...que contempla... ...la evaluación... ...de las tecnologías ambientales... ...presentes en granjas ganaderas... ...de Euskadi. Pues durante... ...dos años... ...de medida de gases... ...que es lo que un poco... ...cubre el proyecto europeo... ...en el que estamos trabajando... ...se van a medir... ...gases... ...en seis explotaciones diferentes... ...normalmente... ...las explotaciones ganaderas... ...emiten gases... ...como el CO2... ...metano... ...amoníaco... ...óxido nitroso... ...dependiendo también... ...de dónde estemos midiendo... ...no es lo mismo... ...las emisiones de gases... ...que hay... ...dentro de la explotación... ...en el almacenamiento de purín... ...o en la aplicación de purín... ...en el campo... ...junto con... ...los datos... ...de emisiones de gases... ...que obtenemos... ...mediante este laboratorio móvil... ...podemos... ...evaluar un poco... ...dónde se emite... ...y en qué cantidad... ...cada uno de los gases... ...y poder utilizar... ...o probar... ...diferentes técnicas... ...que podrían disminuir... ...estas emisiones... ...una explotación... ...pasamos... ...un mes... ...más o menos... ...la primera semana... ...medimos... ...lo que son... ...las emisiones de gases... ...y en la segunda semana... ...aplicamos la técnica... ...que queremos aplicar... ...para ver si... ...disminuye... ...las emisiones de gases... ...normalmente... ...medimos... ...con una frecuencia... ...de tres o cuatro veces... ...a la semana... ...durante un mes... ...y... ...durante todo el día... ...venimos más o menos... ...a las once... ...y nos vamos hacia las cinco... ...entonces... ...eh... ...lo que... ...hacemos es... ...tomar la muestra... ...mediante las cámaras flotantes... ...y una vez... ...que toma la muestra... ...por el tubo de teflón... ...que os he enseñado... ...eh... ...anteriormente... ...viene por aquí... ...la muestra de gas... ...por uno de estos tubos... ...y este tubo... ...termina... ...en el equipo... ...que va a medir... ...eh... ...los gases... ...tenemos aquí... ...la medida... ...de... ...la concentración... ...de... ...cada uno de los gases... ...a principio de este año... ...visitamos varias explotaciones... ...para ver qué técnicas... ...se estaban utilizando... ...entro de Euskadi... ...y elegimos esta explotación... ...de Legarda... ...porque vimos que... ...tenía muchos problemas de olores... ...y que había probado... ...diferentes aditivos... ...queríamos... ...evaluar estos aditivos... ...que había utilizado... ...hoy en día... ...los ganaderos... ...tienen un gran problema... ...con la producción... ...de residuo de purín... ...que se produce... ...en las explotaciones... ...entonces están concienciados... ...en que... ...en que hay que disminuir... ...esa cantidad... ...y que... ...por tanto también... ...las emisiones de gases... ...se van a... ...a disminuir... ...entonces están totalmente abiertos... ...a utilizar diferentes técnicas... ...que podrían ayudar... ...en eso... ...en el manejo del purín... ...la unidad móvil... ...ofrece ventajas... ...sobre las estaciones fijas... ...bueno las funciones... ...de esta unidad móvil... ...son el poder... ...medir las... ...las emisiones... ...de... ...de los gases... ...de efecto invernadero... ...y amoníaco... ...insitu... ...en la propia explotación... ...ganadera... ...los resultados... ...de esta labor... ...en la que colaboran... ...los ganaderos... ...y dirigen... ...Naker Tecnalia... ...no se verán a corto plazo... ...pero con el tiempo... ...todos nos beneficiaremos... ...de este importante trabajo... ...en equipo. ...